Mi nombre es Daniela Di Matios, soy preceptora del Colegio Aprendiendo en la zona de Olivos, el Colegio Learning. Bueno, estamos en un intercambio con chicos del Saint-Licé de Francia, en París, que vienen a Argentina. Ya es el tercer intercambio que hace el colegio y, bueno, los traemos a conocer el partido de San Isidro. Lo que pudimos conocer, bueno, es la Catedral, porque recién llegamos, vimos un acto muy lindo en la plaza en conmemoración del Día de la Bandera, que les gustó mucho y ellos están interesados mucho en la cultura y lo que es la sociedad argentina y en sus próceres no sabían que el 20 de junio había sido el Día de la Bandera, por eso presenciamos el acto y muy amablemente el intendente nos invitó a participar y a sacarse una foto con ellos. A mí me gusta mucho Argentina, es un país muy diferente que Francia y es muy interesante. Sí, es un país muy hermoso, guapo y hay muchas culturas, sí, es muy interesante. Porque mis chicos estudian también en la escuela, además de la escuela argentina, la escuela nacional francesa, ellos vienen de un intercambio, los encontré acá cuando vine a la plaza, vienen de un intercambio, son chicos de Francia, de una ciudad cerca de París, son parte del Gran París y vinieron en el intercambio a vivir a nuestra zona durante estos días, así que aproveché para que pudiesen conocer todas las partes de la zona norte que son lindas, que son importantes, así que le tocó un poco frío, pero así como le tocó un frío a mis chicos cuando ellos hicieron intercambios con su colegio y fueron a Francia.